¿Cuánto cuesta mantener meses de verano en una discoteca así? Con personal, luz y todo. Porque nada más que de luz, pues para... Por ejemplo, he estado muy metido en el quinto de monedas, cuando surgió el boom en la pandemia y todo eso. Y estuve a 24 horas de pasar el millón de pavos. 10.000 pavos que metí, 195.000. Y decía, si llega a 300.000 pavos, me compro el Ferrari Portopino. En rojo Ferrari. ¿Cuánto ha sido lo máximo que has llegado a facturar en un día? Yo te digo, vendí mi piso, tenía un ático duple, empeñé en el día de la playa, en la urba, ¿eh? Y lo vendí, tenía mi serie 420D, BMW. Y te puedo decir que vivía muy bien, tenía mucho dinero, como te he comentado antes, y tenía un nivel de vida muy bueno. Lo vendí todo y me empeñé para... Y empecé poniendo máquinas de alcohólimetros en los pas. ¿Cómo máquinas de alcohólimetros? Sí, sí, le echaba un euro al comati, se llamaba. Le echaba un euro y le soplaba y te decía, ni vas a dar el caos que tenía. ¿Y generaba mucho con eso? Pues sí generaba, porque no me requería trabajo. Se hizo la inversión inicial de 3.000 euros, compré 10 máquinas, la repartí en varios puntos, en Almería, en el... En el Jaleo tenía alguna. Y en el 501, cuando estaban todos los suyos también. Y la verdad que era un negocio muy bonito. Pero claro, yo me di cuenta que ahí no estaba donde yo quiera llegar. Porque el que me las vendió, que la empresa está en Barcelona, el dueño de una pequeña empresa, me recibió en un hammer amarillo, ¿sabes? Y yo decía, con 10 máquinas, ni 100 máquinas me compré un hammer. Yo quiero el hammer que tiene el tío, ¿sabes? Y el tío lo que tenía la patente de la placa básica, la vendía a nivel mundial. Luego te daba los detalles técnicos para que hicieras la máquina en cualquier país del mundo. Y ahí estaba el negocio. En una habitacióncilla como esta tenía 10.000 placas. Que me se lo dije. Digo, esa habitación ahí que está llena de cajas. Dicen, esas son las placas básicas, eso es lo que tengo yo patentado. Y... Y yo hice el cálculo por la información que le fui sacando. Y la placa básica se le sacaba como 100 euros limpios, ¿sabes? Digo, pues 10.000 placas, 100 euros. Digo, así me cuadra el hammer, ¿sabes? Entonces me di cuenta, me cambié un poquito el chido. Aparte también que Robert Kiyosaki fue mi mentor. Con el libro Padre Rico, Padre Pobre. Y me di cuenta que... Donde quería enfocarme en los negocios. Y empecé, luego ya no tengo nada que ver cuando empecé en el mundo de los autofrutícolas. Y ahora fíjate donde ha acabado. Y también iba a ir con 18 años al ejército, ¿sabes? Que ya se es para acá. Para luego irme a las posiciones de WRC. O sea que... ¿Y cuánto generabas con la máquina de Alcom? Alcomati... Pues iba cada dos semanas a recaudarla. Y a lo mejor 100 euros, 80 euros por máquina, 50 euros. Bueno, bueno. Pero no te dejaba tu sueldo, ¿no? El problema era, pues que... Claro, el sistema estaba mal. Porque las pajitas estaban como sueldo. O sea, la gente cogía puñados. Y se las metían las copas. Y además no se me dejaban las máquinas de transporte sin pajitas. Eso yo decía establecimiento. Digo, oye, mira, ves que no se quiere sin pajitas. Que yo te dejaba a ellos. Pero ya no estaban pendientes ni a... Además, cogían el alcohol, se lo metían a la máquina y daba muchas fallas. Era un problema. Digo, que aquí no está... Donde yo quiero estar no está con esto. ¿Y cómo se te ocurrió ese negocio? Mirando negocios en auge de Estados Unidos, me salió por ahí. O sea, el tío es de Barcelona, la empresa. Sí. Y me salió en Estados Unidos la máquina. Cuando vi que estaba en Barcelona, digo, pues es la mía, voy para allá. ¿Y cuánto...? Perdona que te corte. No, no. Lo que a mí me interesa es generar... Mover el dinero para que trabaje para mí. Yo, por ejemplo, también hice peluquería, ¿vale? Porque quería montar en lo mismo que yo miraba los negocios en Estados Unidos. Veía que las barbershop estaban a tope. Es decir, cuando yo pensé eso, no había ninguna barbershop en España, que yo sepa. Y yo decía, vamos, va. Si es que yo voy a pelarme y me pela una chica, ¿sabes? Que pelan mujeres, pelan de todo. Y yo quiero montar algo específico. Un barbero de toda la vida, pero moderno, ¿sabes? Pero claro, cuando me di cuenta en el proceso de que... Ahí al fin y al cabo vendía mi trabajo por hora. Y yo decía, aquí no está donde yo quiero estar, ¿sabes? Y aunque tuviera una peluquería o varias peluquerías, al final cuando enseñas a un peluquero, pues al final se te va, se te monta por tu cuenta, ¿sabes? Entonces es muy difícil de escalar. Entonces intentaba buscar algo que fuera escalable. Claro. Y que no tuviera que vender mi trabajo por hora. ¿Y cómo llega el punto en el que te encuentras ahora? Pues paso por abrir un centro de recogida de hortaliza. Y viendo, pues, quedaba en una comisión importante por kilo. Me dedicaba a buscar agricultores. Y negociaba con las empresas los distintos tipos de hortalizas. Empecé con una, con un orocastel de Motril. Y esa empresa me exigía mucho. No pagaba lo que siempre hablaba de precios para agricultores. Y al fin y al cabo yo trabajaba realmente para ellos. Aunque fuera autónomo yo, trabajaba para eso con 22 años. Y vi que ahí tampoco. Porque yo quería ser el dueño completo de mi negocio. No quería estar un verano puteado buscando agricultores. O sea, que estoy de retahilas, ¿sabes la cosa? Métete por invernaderos, por carriles, abrís puertas. Se creen que eres la inspección. ¿Sabes? Se asustan y todo. Me han mandado a la mierda. ¡Ah, me han asustado! ¡Métame a la mierda! Soy en busca vida, ¿sabes? Sí. Toda la vida, en busca vida. Y luego aparece carbón. Sí, me metí en la esencia a trabajar. Tuve de encargado varios meses y me salió esa oportunidad. Porque funcionaba muy bien el 501, el sultán. Sí. Pero ese concepto, en las cachimbas me alucinó. El tema de las cachimbas me encantaba ese tema. Pero claro, no me gustaba el rollo árabe. De tetería, decoración árabe y todo eso. Entonces, yo monté por primera vez aquí en Almería el primer sísalón con cachimbas. Vamos, que estuve a dos cachimbas de la mejor colección del mundo. Eso te lo digo tú. Ahora ya he dejado de comprar cuando me metí en la discoteca y ya han salido nuevas y tal. Ya me quedamos atrás, ¿no? Pero estuve a dos cachimbas de la mejor colección del mundo. Y seguramente tenía ya la mejor colección de España. A lo mejor era segundo o tercero. O sea, incluso por delante de los... Venga la sisa, de todo eso, ¿no? En cuanto a colección, me refiero. Bueno, esos son distribuidores de cachimbas. Seguramente ellos tendrían más que yo. Me refiero a un sísalón en el establecimiento. A lo mejor medusa de Valencia me podía superar, pero vamos. Que si compro esas dos cachimbas... A lo mejor tenía una medusa que es de cristal, que la marca se llama 2.000 medusa. Que vale 2.000 pavos, pero una cachimba que ni tira bien de cristal entera. No me interesaba tampoco. Hay cachimbas mucho mejores que tiran mejor y más atractivas visualmente para mí. ¿Cuál dirías que es la mejor cachimba o la que más te gustaba? La que más me gusta ahora mismo, a día de hoy, la Pomber. Están haciendo un trabajo espectacular. Y ahora mismo la que personalmente tengo, que más orgulloso estoy, es la McLeod Papadaddy. ¿Vale? Que es un tío con una calavera y una corona, ¿vale? Esa me la traje de Rusia. Me costó dos años conseguirla. ¿Dos años de tener una cachimba? Dos años, sí. ¿Y por qué tan exclusiva? No porque tardara en hacerse nada de eso. Es porque me la paró aduana. Estábamos en pleno COVID. Y no me llegó la carta o no sé qué pasó. Y ya me avisó la fábrica cuando llego de vuelta. Otra vez mandarla. Otra vez la detención en aduana. De la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, pues me costó trabajo traérmela. Claro, te ponía muchos impedimentos, ¿no? Sí, está muy chula. Y de ahí salta a lo que hoy en día es Tempo. Una discoteca que el que no la haya visto es una discoteca espectacular. Es una pirámide pintada de negro. ¿Y cómo te llega esa oportunidad? Como todo en la vida. La gente intenta forzar las oportunidades, pero tienes que estar. Prepararte tú para cuando llegue esa oportunidad. Yo no quería coger ninguna discoteca. No estaba en mi pensamiento, lo digo de verdad. Jamás en mi vida he pensado en eso. Porque cuando te dedicas a algo que te gusta, ya no te gusta. Yo, por ejemplo, en San Marcos ahora estuve el domingo un rato. Me lo pasé muy bien con la amiga y demás. Pero a mí la noche ya... Trabajo por la edad también, ¿sabes? Son 33 años ya. Va pesando. ¿Y cómo... Y una vez que te llega la oportunidad, ¿cómo lo decides? ¿Qué pasos da? Mira, la oportunidad surgió de siguiente manera. En venta lleva como 20 años. Es la discoteca más antigua de Almería, ahora mismo abierta. Tiene 49 años. ¿Vale? Y pusieron un cártel en la fachada. Y se rumoreaba por gente, por los que venían a Carbón y demás. Conocidos y amigos. Que valía, que si dos millones de euros. Que si otro decía que valía uno. Que si otro decía que valía millón y medio. Que si no sé qué. No sé cuánto. Y se hablaba tantísimo. Hubo un mes ahí que en la República cuando se puso el cartel. Que digo, voy a llamar. Que me digan lo que vale. Y así yo ya salgo de duda y cuando me pregunte Aries. No, eso vale tanto. Me he llamado yo. Y llamé. Y me dijo, eso vale un millón ochocientos mil pavos. Digo, ¿un millón ochocientos mil euros? Digo, si eso habrá que hacer un telo nuevo. Estará hecho por vos. Yo nunca había entrado. Y esa discoteca, para mí sí que es verdad. Por fuera, es la más ecléctica. Y es esa sensación que te da. ¿Cómo es por dentro, tío? Es que tú la ves por fuera. Porque la sala principal está en sótano. Y luego se agranda, ¿no? Pero tú la ves ahí. Y decís, sé que sos muy chico. Y luego hablabas con gente. Gente mayor que decía. No, pues es grandísima, no sé qué. No, vas a ser grandísima. Si se ve súper chica. Entonces, yo tenía intriga por velas y demás, ¿no? Y le digo al comercial. Le digo, oye, mira. ¿Y un alquiler con derecho a compra valoraría? Digo, tal. Porque todos los que lo alquilaron, no sé qué. Digo, alquilar no es lo que alquiler con derecho a compra. Digo, yo te voy a dar una oferta buena. Dice, bueno, pues ven y la ve. Y hablas con el dueño. Que se era de tres socios. Que eran dos, tres hermanos. Y fallecieron dos. Y queda uno vivo. Y pues se ha heredado eso. Pues entre mujeres, hijos y tal. Este que está vivo está separado. Tiene parte de su mujer, de sus hijos. Son once partes. ¿Vale? Y decía que ellos querían venderla. Porque quería quitarse de problemas y tal. Y digo, sí, vamos. Estáis frititos por venderlo. 1.800.000 pavos. Un dineral. Y bueno, pero porque el metro cuadrado es que está en la mejor zona del Merimax. Está al lado del campo de Gol, tío. Al lado del hotel cinco estrellas. Para mí es la mejor. Porque el jaleo, donde tengo el otro local, es concesión. Nunca es tuyo. ¿Vale? Y a mí yo soy... Yo me gusta aferrarme a tener cosas, ¿sabes? Sí. No quiero tener hijos. No lo tengo previsto. Sí que te gusta tener cosas físicas, ¿sabes? Yo, por ejemplo, he estado muy metido en el criptomonedas cuando surgió el boom en la pandemia y todo eso. Y estuve a 24 horas de pasar el millón de pavos. A 24 horas. Me di 100.000 pavos que he conseguido otro negocio, que entre medias abrí otro, que me fue muy bien. Que me metí en el cáñamo. ¿Vale? Porque de mi sector de frutícola, lo malo que tenía que si tú te quieres meter a comercializar, te tienes que meter en una inversión estadosférica. Yo creo que en menos de medio millón de euros tú no montas ningún almacén. ¿Vale? Y en ese momento era inviable montar nada de eso. Nada más que una línea de trabajo de pepino te cuesta 100.000 euros. La máquina esta que te clasifica los pepinos para 8 o 10 mujeres te cuesta 100.000 pavos. Es un dineral. Y luego las normativas que tienes que pasar y demás para poder confeccionar tu género. Entonces, el segundo verano de estar abierto pensé, digo, ¿por qué no me voy a Murcia? Que ellos en invierno no trabajan, pero tienen la cartera de clientes y los almacenes para poder confeccionar género que yo pueda captar aquí en Almería. Porque yo hice varios acuerdos, tanto con Agrupadra como la Unión, acuerdos que a día de hoy me comerían Almería entera. ¿Vale? Unos precios para agricultores brutales. Pero claro, yo me considero muy buen comercial y a los dos presidentes me los metí en el bolsillo y cuando la junta directiva vio las condiciones que yo tenía, me echaron para atrás completamente. Mira, esto es inviable y tal. Digo, ¿todos sabéis? Si sois presidentes de un alto frutículo, digo, ¿sabéis qué condiciones podéis pagar y qué no? Yo creo que sí, ¿no? Yo lo sé, ¿no? Y se echaron para atrás. Y entonces me fui a Murcia. Y estuve en más de 20 empresas, en la cual más de 4, creo que 4 o 5, muy fuertes. Que tú decías, veía, porque yo me meto en... Todos los datos fiscales de la empresa es público, de facturación. Sí, claro. Todo eso. Y yo me metí en el sector de hortofrutícola. Cidmex, se llama en la página web, para quien le haga falta. ¿Vale? Lo de gratis. En Cidmex te metes hortofrutícola y me salían a nivel andaluz, por ejemplo, fui a trabajar a nivel andaluz, las empresas con más facturación de... A nivel andaluz, ¿no? Por ejemplo. Y yo me iba a... Y fui para Murcia, porque yo me interesaba Murcia. Y había una empresa que facturaba 50 millones de euros. ¿Vale? Y me citaron en la reunión en el centro de Murcia. O sea, me meto en el bloque de piso. Me meto en el bloque de piso, entro y era un piso que tenía ocho comerciales, le echaba a fuego el teléfono y esa empresa no tenía ni armación físico. O sea, era intermediario y facturaban 50 millones de euros. Ya. Y es verdad que el margen a lo mejor va del 2% en el beneficio, o sea, así. Sí, bueno, pero tiene un millón ahí. Es dinero. Y a través del sector de frutícola, pues me llama mucho la atención el del cáñamo. Porque aquí en Almería se empezó con una empresa que lo hizo muy mal, que lo hacían ilegalmente, pero yo me estuve informando en mi bufete, que te contraté para eso, y se podía hacer legalmente, ¿sabes? Y yo quería hacer plantas enteras, ¿vale? Entonces contacté con un biólogo que tenía, porque yo no entiendo de... Yo no soy perito, ¿vale? Y contacté con un biólogo que tenía su propia gama de productos para... Para el cáñamo. Para el cáñamo específico. Porque el cáñamo, si le da mucha comida, pues le sube el THC, ¿vale? Muchos nutrientes, ¿no? Entonces lo tienes que llevar controlado. Y contacté con él y le propuse un trato, ¿vale? Ese hombre estuvo trabajando dos años y medio en Estados Unidos, que allí el cáñamo está mucho más avanzado, por lo que te digo, que en Estados Unidos en todo... Yo creo que prácticamente nos lleva mucho adelante. Y le ofrecí, digo, mira, Si hacemos un acuerdo de colaboración en el cual yo, tú me asesoras a todos mis agricultores y a cambio les obligo a que te compren tus productos, que de hecho, si me buscaran en internet, irían a comprarla, ¿eh? Porque era la gama más completa que había para el cáñamo, ¿vale? Dice, ¿de acuerdo? Vale. Pues esa empresa la abrí con 1000 euros, que fue lo que me costó abrir la empresa, que es lo que el cáñamo es él. Y lo que me costó hacer el contrato, ¿vale? Y me fue estupendo, porque encima me fui a un banco genético que tenía la única semilla certificada de España, estaba en Barcelona, y hice un acuerdo también con ellos de exclusividad en Almería, ¿vale? Con un cierto mínimo de semillas. Y me fue relativamente bien. Pasa que me cortaron el grifo, nada más empezás. Nada más empezás, tío. Y al final, pues las tengo ahí en stand-by, porque la normativa europea dice que el CBD es completamente legal, comestible. Pero aquí en España, no, en Cinquenana hay. Pero la que manda es Europa, ¿eh? O sea, que los juicios que ya estarán pendientes de... Si no ha salido alguno ya, estarán pendientes de estos próximos meses o años, seguramente le tirará de la oreja a España y le dirá, señores, que eso no lleva sustancias psicotrópicas. Eso es el THC. Sí. Súbete el micro un poco, Frank, que me lo estás diciendo por el chat. Una pregunta. Súbete lo más. ¿Más? Sí. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Dime la diferencia. Te lo voy a decir entre el cáñamo, la diferencia entre el cáñamo y la María. Para que yo lo entienda, porque soy un absoluto ignorante del tema. El cáñamo, bueno, el carnavi, que es el cáñamo de familia del carnavi, tiene muchos componentes. Está el THC, CBD y CBG, ¿vale? Que esos son los componentes que creo que más se conocen. El boom que hubo con el CBD es porque se utilizaba en crema, ¿vale? Luego era relajante, ¿vale? Y el THC es lo que lleva la sustancia psicotrópica. Vale. Eso es lo que te coloca, te da mareo y todo eso, ¿no? Entonces, si le quitas el único punto contraproducente que tiene el cannabis, que es el THC, y eso con el cáñamo, lo que se conseguía, es un producto brutal, ¿eh? Que yo creo que tendría muy pocos puntos contraproducentes. Pero bueno, aquí España, al final, van a la contra muy sencillo. Aquí tienen cuatro o cinco empresas, tienen licencias para cultivar carnavis legalmente, para luego venderlo a farmacéuticos. Sí, de manera terapéutica. Sí. Y a esas empresas le han costado el contrato muchos millones de euros. Aparte de que lo solicitan anualmente muchísimas empresas, no se lo conceden a casi nadie. Incluso hay cosas raras porque se lo conceden a empresas que invierten menos o están menos preparadas que otras que presentan proyectos de más inversión, de más seguridad, porque todo eso va vallado, con seguridad 24 horas. Sí. Y eso está muy controlado, ¿sabes? Pero claro, como nosotros con las empresas que se dedicaron a que hubo el auge con el cáñamo, peligraba ese negocio. Entonces, España decidió cortarlo por los sanos y se han llevado por delante a mucha gente honrada que se quería buscar la vida nuevamente. Y entonces, ¿tú te sales antes de ese corte por los sanos del gobierno? Sí, claro. Yo, al fin y al cabo, yo me blindé con eso que dice con el bufete del contrato. Yo me blindé en el aspecto de que yo tenía un contrato de opción a compra. Es decir, si yo quería comprar, compraba. Es decir, yo para agricultores fue un auge cuando yo me publicité con las condiciones que yo tenía porque mi contrato era si yo te ofrezco por planta ponte 40 euros, si llega una empresa y te ofrece 50, a mí me va a dar el 10% de la comisión de los 40 euros que te ofrecí. Entonces, yo no lo ataba, que las demás empresas ataban a sus agricultores. Y tuve bastantes. Tuve bastantes. De hecho, hice contactos a través de internet que me costó muchísimo con dos tabacaleras suizas, de tres que hay, que esas se llevaban todo. Eso era... Allí se comercializa en paquetes de tabaco, como si fuera tabaco, los cigarros con cáñamo y hubiera sido un pelotazo muy gordo. A día de hoy estaría pasando los 10 millones de facturación porque eso fue hace tres años. Buah, seguro. Y he tenido en la vida, yo también quiero decir hoy aquí, en directo, que hay un tema que los empresarios no hablan mucho y sobre todo hablan los empresarios que tienen éxito y el éxito hay un porcentaje grandísimo y eso me lo enseñó mi pareja, que no es empresaria, ¿vale? Bueno, tiene su finca y demás, pero que el mundo empresarial no lo ha vivido, ¿vale? Cuando monté carbón, ella me decía, la vida hay que tener suerte también y tal, digo, no, digo, si tú lo planeas bien, digo, no te falta ningún detalle porque yo soy un puto ordenador, yo mi cabeza no descansa, ¿eh? Yo desde los 16 años es brutal, ¿eh? Yo he estado de fiesta y con mis amigos y coche el coche y me vení y me vení con mi casa, digo, es que este no es mi sitio, no porque no estoy donde quiero estar y aquí no estoy progresando, cada día tengo que avanzar, tengo que buscar algo, tener una ilusión. De hecho, si yo quedo con un amigo mío, te voy a decir con mi hermano que vengo de verlo, te puedo decir que yo, mi tema de conversación número uno son los negocios, es que me encanta, me encanta y el morbo ese de abrir un negocio, de pensar los detalles y todo eso, me encanta. Pero ahora con la discoteca pues me descapitaliza completamente y ahora me va a tocar esperar, amortizar eso para coger pasta y seguir avanzando porque tengo muchos negocios, tres negocios muy potentes porque ya quiero pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel es buscar un producto que se pueda comercializar a nivel mundial y que no sea perecedero. Ahí está la clave, el internet. Sí, totalmente. Y soy un negado para internet y me da mucho coraje, pero bueno, porque no me he puesto. Claro. El día que me ponga pues ya está, me tocará. Pero ya te digo, tengo varios negocios muy buen pensado, de hecho uno, por si hay uno inversor que quiere invertir que quiere pasta en Almería. Ahora llegamos a eso. Sí, venga. Sí, ahora llegamos a eso. Cáñemo, vende, y llega a Tempo. No, no llego a Venda, ni siquiera. Vale. Y llega a Tempo, un millón ochocientos. Cáñemo fue antes que el carbón. Cáñemo antes que el carbón. El cáñamo, carbón. Lo del cáñamo lo metí en criptomonada, que me fue a 195.000 pavos, de 100.000 pavos que metí, 195.000, y decía, si llega a 300.000 pavos me compro el Ferrari por tu fin. En rojo Ferrari. Digo, y me suda la polla. Totalmente. Me costaba 250, digo, 250.000 pavos para hacer el seguro, mi pasión son los coches. No es por vacilar, no es por nada. Ahora mismo, día de hoy, te puedo decir que tengo un pedazo de tartana que te queda flipado. Yo vendí mi coche, vendí mi piso para meterme en la discoteca porque al fin y al cabo quiero construir activos. Y mis dos pasivos o los únicos que tenía me los quité afuera. Total. Entonces, Tempo, un millón ochocientos. ¿Paso qué da? Bueno, le raspeo un poquito. ¿En cuánto te costó la discoteca? Unos 715. Bueno, todavía no la he llegado a comprar. Tengo una esquina derecha a comprar cinco años. ¿Y cuánto te costó la inversión en la discoteca? En la discoteca se le ha metido cerca de 600.000 euros a pulmón. Porque resulta que cuando llegué a pedir un préstamo en el banco, el banco se reía. Para que te dé una idea, estábamos en la fecha en la cual yo firmé el contrato que dijo el presidente que la semana siguiente se quitaban las mascarillas. Habían catalogado el COVID como refriar común. Y las discotecas, o sea, los bancos, le hablaba de discotecas y se le ponían los pelos de punta. Digamos, señores, que se ha catalogado como refriar común, que no nos pueden confirmar bajo ningún concepto. No, 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 no. No hubo manera. Porque claro, yo quería pedir un préstamo para terminar la discoteca al 100%. La discoteca no está terminada. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué no te presentas a los premios de la noche? Y tal. Digo, mira, qué tiempo no es terminado. Este verano quiero abrir la terraza. Que eso va a reventar mi vida entera. Llevo años pensando. Ya te he dicho, yo pienso 24-7. Y yo soy de detalles. O sea, después de meterte en una opción a compra, un alquiler con opción a compra de unos 700, le metes 600.000. Que llevaba 48, cuando yo la cogí 48 años, estaba... Mi novia cuando entró, te la enseñé. Digo, la voy a coger. Cuando entró, dije, estás loco. Está para echarla abajo. Es que de hecho se dejó en la estructura. El techo se hizo nuevo, paredes, suelos, distribución de la discoteca, todo, todo, todo. ¿Te sorprendió algún precio de algo que no estuviese familiarizado? Como puede ser luces, meatrón. Pues mira, yo soy un busca vida. Porque, por ejemplo, en Carbón, cuando tuve que comprar el mobiliario, pues claro, ahí tenía 40 mesas. Cuando pedí presupuesto al mobiliario que me gustaba, era de una empresa italiana, que me lo copió mi vecino, el mobiliario, por cierto, que podía buscar la vida, pero bueno. Me pidieron 40.000 pavos. O sea, la empresa de una distributora de aquí, una tienda de España. Y yo me busco la vida siempre. Yo, por ejemplo, todas las cachismas, invertí más de 20.000 euros en cachismas, en carbón, todas las compras por mayor. Doy de alta a la empresa en el epígrafe de accesorio de cachismas y las compras por mayor. En mobiliario, lo mismo. Me di de alta en mobiliario, decoración y demás, en teléfono de la sectoría, o ya me de alta en esto. Te encuentro pavos, te das de alta en ese epígrafe y ya puedes comprar por mayor. Y ya me apuntó yo a mí, es que tengo una armación, pues ahí tienen tu instalación, porque te piden como que... Sí, sí, sí. Es por mayor y demás. Digo, sí, tengo un almacén que instalé y decían, no sé qué. Y me la vendieron y me ahorré un 45%. Claro, te saltaste el intermediario. O de un mobiliario de 40.000 y pico euros, pues me costó 23, por ahí. Al final me busco la vida. Y la discoteca, lo que venía a decir esto, intentaba buscarme la vida en todo. La discoteca quería montarlo con el mejor sonido que yo pudiera pagar, con el mejor aire acondicionado que yo pudiera pagar y insonorizarla para que jamás nadie me pueda decir nada, porque esa discoteca ya se cerró por ruido. Es decir, esa discoteca en la planta de abajo ya tenía doble ventana, o sea, que salía el solido directo a la calle, no es más que la cerraron. Sí, claro. Muy bien. ¿Cuánto cuesta mantener una discoteca de esas características? Pues depende de la fecha en la que estés. En verano, con todos los aire acondicionados puestos, porque tengo tres, tengo 160.000 frigorías, tengo el aire acondicionado más fuerte, más potente por metro cúbico de Andalucía y sonido también tengo el mejor que hay ahora mismo en el mundo día en bio-diotecnia. El sonido es parte. Lo tengo menos 4 decibelios de subgravas y te puedo decir que te lo pongo a cero y no puedo gastar. Me acuerdo de una chica que salió por la puerta diciendo madre mía, no sé qué me operan las tetas, se me van a saltar los puntos, no sé qué. Y así la reventamos las tetas a la tía. Pero ¿cuánto cuesta mantener meses de verano una discoteca así? Con personal, luz y todo. Porque nada más que de luz puedes pagar 6.000 euros. Personal, imagínate, abrir la discoteca con 20 personas, en plantilla camarero y un grupo de 6 porteros los fines de semana. O sea, tú imagínate, puedes pasar perfectamente los 15.000 euros. ¿La semana? El mes. 15.000 al mes. Perfectamente. Claro, estamos hablando de que es una discoteca que al final en Almerimán se mueve por temporada. ¿Has perdido alguna vez dinero? ¿Algunos meses has perdido dinero? Lo de temporada eso va a cambiar. Me encarga yo de cambiar eso. Porque tiempo se hizo para hacer conciertos y está preparada la sala para eso. Entonces, yo puedo hacer cosas que no otras puedo hacer. Vale. Ojo, Berlín es la otra que es la discoteca que más se puede asanejar a tiempo. Pero como grande, como preparado, de verdad, con escenario puro y duro para hacer espectáculos, como tiempo no hay ninguna en Almería. Y como te digo, tiempo no está terminada y es un proyecto que se le irá metiendo el dinero para que sea la mejor discoteca que ha habido en la historia de Almería de aquí a Lima. Eso te lo aseguro yo. Tienes mucha fe puesta, ¿no? Sí. En tu proyecto. Ya, cuando te matas vas a muerte. Yo, por lo menos, a muerte. Totalmente. ¿Y de dónde sale ese dinero? Aparte de los negocios, estamos hablando de que en Cáñamo o en Criptomonedas tenía un capital aproximado a 300, ¿no? Blincaba a los 400. ¿Y cuánto necesitaste buscarte para hacer esa inversión? Bueno, pasé por un proceso bastante jodido ese, ¿vale? Porque te metes... Hablabas, por ejemplo, con el ingeniero y me decía ¿cuántos tienes? Digo, tenía 400 y pico, decía 400. Dice, no tienes ni para empezar. Hablaba con un decorador y me decía ¿cuántos tienes? Digo, Dice, mínimo 800 para empezar. Digo, ¿Qué? Yo sé lo que son 400.000 euros. ¿Sabes lo que es eso? Decía que no era nada. Entonces, lo que hice fue buscarme la vida, como siempre hago. Y estuve contactando con empresas grandes como Filcon, BGF, toda esta gente. Son gente muy potente y que hace trabajos muy finos. Y cuando hablé con ellos me dijeron que hasta el verano, yo la cogí en diciembre, ¿vale? 2019. Que hasta el verano de 2020 no podían empezar. Digo, sí, hombre, ya abro en 2021, en verano, porque el invierno cada vez. Y me busqué la vida. Al final encontré una cuadrilla que le pagaba jornal y ahí estaba yo a las 8 de la mañana, abría puertas, y ahí estaba con ellos, pico para. Pero hacía mezcla, tiraba escombro, lo que fuera. Lo que hiciese falta. Y a mí, por ejemplo, me dan cosillas la altura y me he tenido que subir muchísimas veces a la punta porque pusieron cuatro cristales en la punta que por insonorización no podían estar y los bañiles no querían subirse porque tuvimos que romper la antesala de la discoteca para meter una grúa porque para que cabiera una grúa ahí tenía que ser de 14 metros de altura máximo y la meted por la escalera, romper la escalera para hacer una rampa y que no se querían subirse arriba. Y digo, mira, yo me iba a subir, pero otro se sube conmigo porque yo no sé al bañil, ¿me entiendes? Sí. Digo, yo me iba a subir, pero si no se sube otro conmigo ahora mismo cogeis la puerta y os vais. Así de veces ha pasado eso. Así. Pero bueno, al final cuando eres el dueño lo sufres de una manera más cercana y no hay miedo. Yo lo que pienso que lo que diferencia a un empleado de un empresario te puedo decir que es simplemente el no mirar al reloj. Claro. No sé qué diferencia porque con el acoso masivo que tenemos del gobierno con el tema de impuestos es que con lo que te queda hay empleados míos que ganan más que yo. Pero eso es lo que digo tú. Totalmente. Porque al fin y al cabo lo que hay que construir es una serie de activos pero siempre manteniendo tu nivel de vida bajo. Porque si tu nivel de vida va aumentando o sea, tu ingreso va aumentando pero tu nivel de vida también está en las mismas. Entonces yo sigo teniendo la misma vida que tenía cuando trabajaba en el envenadero a 35 euros con mi primo a jornada. Sí, sí. Y sigo siendo igual de humilde, la verdad. No considero una persona que sea mejor porque tenga dinero o no. No, obviamente. Pero mucha gente te cataloga, ¿eh? Sí. Sí, te prejubica. Sí. Sí. Te prejubica. Obviamente vivimos en una sociedad también anticuada en la cual la persona que tiene dinero, la persona que tiene poder es más importante que el medio, que el nivel medio de las personas comunes. Entonces, es diferente. Aunque creo que esa mentalidad se está cambiando poco a poco pero es difícil cambiarla. Sobre todo en la gente joven que lo que mira más son los números y ese tema. La gente de hoy en día piensa en hacer lo mínimo posible para cobrar. Ya está. Cuando mi época, cuando yo empecé de camarero, te puedo decir que nos dábamos hostias por a ver quién ponía más copas. ¿Cuánto he hecho de caja yo? ¿Cuánto he hecho este? Como me hubiera hecho mal, al día siguiente lo tenía que reventar. Y me partía el lomo para reventarlo. Luchabas por ser mejor. Sí, totalmente. Ahora al revés. Ahora lucha por trabajar lo mínimo posible. Si está el jefe te apreta un poquillo más, me doy la vuelta, miro la cámara y se sienta, que me pasa mucho. Me han robado por todos lados. El cativo me han robado más de 20.000 euros en tres años. Perfectamente. Es un mecárculo. Y ¿sabes un tema que quiero hablar aquí hoy? Está muy normalizado el robar aquí en España. Pero a todas las escalas posibles. Te roba un empleado, se lo dicen a los compañeros y lo ves como los saludan, como nada. Es un puto chorizo, tío. ¿Vos creéis que yo tengo dinero como para que soy rico? Que tengo una máquina ahí en mi casa. No. Les da igual. Nos roban los políticos. Nos da igual. La gente piensa, dice, ¿y tú no lo harías si estuvieran en el poder? Eso es lo que piensa la mayoría. Pero es que ese concepto es erróneo. Como bien has dicho, mira, yo también he compartido muchas noches en la noche almeriense y es lo que tú dices, nosotros nos matábamos por ser el mejor. Y al final yo creo que esa mentalidad como que se ha terminado un poco de yo tenía que ser el primero. A mí nunca me han despedido de un trabajo. Nunca es mi vida. No sé lo que es que me digan oye, vete. Entonces, cuando da el paso a montar una empresa, ya sea sinvergüenza, ya sea cualquier otra, tiene otra mentalidad y ve a la gente de otra manera. Ves cómo viene, qué predisposición tiene, si va a llegar a algo por su forma de ser. Son conceptos que la gente joven debe madurarlo e ir e ir metiéndoselo en la cabeza que el chollo llegara un momento en que explote. Te voy a dar un ejemplo. El último que pillé, lo pillaba, me robaba moneda y una vez me dieron la recaudación de la máquina, tengo traga perra y Diana. Me dieron la recaudación y el papelito no estaba de la recaudación. Llegamos que me la recauda y me pasa el papelito por WhatsApp. Lo cuento el dinero y faltan 60 euros. Pues le digo al camarero que estuvo el día de antes, digo, oye, ¿esto qué? Faltan 60 euros. No, no, estaba bien, si lo conté yo, te has contado 660 euros que había y ahora quedan 600 euros. Y yo he dicho que las conté quinta y yo te digo cuánto ese dinero, si se viene una bolsa cerrada, ¿para qué lo hago? No, no sé qué, porque se lo echaron a traga perras pero lo perdí y te lo pensaba de verdad. Pero tío, es que yo soy gilipollas. Pídeme perdón, lo quito del suerdo y ya está, ¿qué vamos a hacer? Es otra cosa, que encima pilla a una persona robando, la echa en ese momento y ya te pide improcedente. Manda cojones, tío, manda cojones. Le tienes que mandar una cartita, cuando pasen 48 horas y la reciba, entonces ya por escrito la notifica que lo ha echado. Entonces te pido procedente. Así está la cosa hoy en día, ¿sabes? Sí, sí, bueno, vamos, ahora llegaremos al tema impuestos y demás. Ahora que has dicho lo del tema de conciertos, etcétera, ¿cuánto ha sido lo máximo que te han pagado por una mesa? Más que pagado, gastado. Sí. Unos 1.400 euros por ahí. El tempo no está enfocado mucho a temas reservados, postureo máximo, ¿vale? Hay una zona de reservados que todavía no se ha hecho y que se hará la campaña que viene si los quieres. Y ya nos enfocaremos un poquito más en eso. Ahora mismo nos enfocamos siempre en tener el mejor ambiente posible y que la gente que entre que esté a gusto. Pero más, bueno, eso se gastaron 1.400 euros o cosas así. Vale, te la reformulo. ¿Cuánto ha sido lo máximo que has llegado a facturar en un día? En un día 20... Bueno, noche vieja. La entrada y todo pasa los 30.000 euros. Más de 30.000 euros una noche, sí, 34, 35. Muy bien. Una noche muy buena. Pero eso son noches puntuales. Eso no es recurrente. Sí, sí, totalmente. Un sábado o verano no pasa los 24. Una buena noche, ¿eh? 24. Cuando abrió tiempo reventó fuerte. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo también. ¿Se te acercan mujeres por ser el dueño de una discoteca? Yo creo que se te acercan a sea quien sea. Al fin y al cabo cuando está en la noche, cuando vas, al fin y al cabo la gente es más introvertida y al final se te acercan. Se me han acercado. Se me han acercado gogó, se me han acercado chicas que están ahí de fiesta, todo. Pero bueno, yo siempre estoy en mi sitio, la verdad. Estoy muy lulloso de mí, ¿sabes? Sí, obviamente. ¿Eres capaz de diferenciar cuando, por ejemplo, se te acerca alguien porque quiere sacar algo de ti? Pues nada más que venía andando. Ya que lo claro, ya va. Al vuelo. Hay mucha experiencia ya. Sí, sí. Muchos años ya. Sí, totalmente. Al final, sabes, más o menos, sabes de qué me cogea cuando te saluda, cuando no te saluda, cómo te saluda. Cuando te empiezas a sacar temas de conversación, tonto, dices ya, tío, ¿qué opinas de las discotecas que invitan a botellas para atraer a chicas? Pues mira, esos pompos ya me voy a bañar. Eso es muy sencillo. Te voy a poner un ejemplo. Abrimos dos negocios en el mismo sitio y yo empiezo a regalar. ¿Vale? Me pongo en la puerta, ¿no? Del recinto. ¿Qué va a hacer la competencia? Imagínate que eres mi competencia. ¿Tú vas a dejar que yo te vacíe tu local? ¿Tú qué vas a hacer? Mínimo, ponerla a cuatro y medio. Si no, la vas a poner a cuatro para darme la vuelta. Y eso, como todo, empezamos por hacer ofertas con relaciones públicas. Empezamos a regalar copas. Que si entradas gratis, te la una. Que si regalas botellas. Pero sí que al fin y al cabo, por no tener comunicación, que por mi parte no es, porque yo eso lo he intentado hablar con la discoteca del Poniente porque yo abrí el último. Yo ese sistema no lo he inventado. Ese sistema ya estaba bastante establecido desde muchos años. Y intenté hablar con ellos y ahí no se quería reunir nadie y cada uno ahí... Pero eso ya te digo, no tiene ni pies ni cabeza. Al final estamos compitiendo en las mismas condiciones igual que antes, sin regalar nada. Sí, y perdiendo dinero. Si han subido la inflación y la gente no sale, si hay que cerrar más días, por ejemplo, los viernes han desaparecido. Los viernes que eran antes casi como un sábado, ya no sale la gente los viernes. Pero es que es razonable. Es decir, si sube el gaso y sube la cesta de la compra, si sube la hipoteca al doble, que le ha pasado a muchos, mitad de los vicios, ¿no? Claro. Alquiler, etc. Al final el nivel de vida cuando sube tienes que quitarte el oce. Totalmente. ¿Tú consideras que hay competencia en la noche? Muchísimas. Creo que más que en ningún lado, la verdad. Lo que hacemos aquí en Almería yo creo que no se hace en ningún lado. Yo por lo menos, que está en muchos sitios, te puedo decir que eso no se hace. De hecho, Grupo Oribona yo creo que salió aquí discopeteado cuando vio el tema. Sinceramente, no he hablado con ellos, pero yo creo que sí. Porque es que Almería es una puta mierda, tío. Pero yo lucho, yo quiero luchar aquí y quiero hacer, quiero estar con mi gente, tío. Yo soy muy familiar y me gusta estar con mis amigos y he viajado por el mundo y te puedo decir, porque ya he viajado a Willy Follet ahora, ¿sabes? Pero he sido puntuales, te puedo decir que como en Almería no hay nada, tío. Yo estoy enamorado de mi Almería. El otro día salimos como que éramos la ciudad más feliz de España. En ABC o en algún periódico así importante. Y Málaga ha salido como la mejor ciudad para vivir en el mundo, ¿eh? Que estamos al lado, ya ves tú. Claro. ¿Qué es lo que más odias de la competencia del leal? Lo que te acabo de decir es decir, el no tener sentido. A mí las cosas que no tienen sentido no me molestan, ¿sabes? Porque puedo llegar a entender por qué lo hacen, pero tienes que llegar en algún momento al punto de decir, coño, es que si hago esto y mi competencia lo hace, estamos a trabajar en el mismo punto. Pero por más que lo explico, no hay manera de meterlo en la cabeza, ¿vale? Y ahora, tratando el tema de impuestos, seguridad social, ¿crees que el gobierno actual propicia el fomento al empleo? Pues si se está yendo toda la sala de la empresa de España. El 60% de la población mantenemos el 40%. Entre gente que trabaja para el Estado y los que están parados, yo pienso que en otras provincias no sé, pero aquí en Almería quien no trabaja es porque no quiere. Eso es lo que pienso yo. Y te digo que la gente se queja, se manifiesta, pero no intenta resolver el problema. Aquí hay un problema fuerte, ¿vale? Y por ejemplo, te puedo decir que yo aprecio mucho a Nayib Bukele y como a la gente en Argentina, a mi ley. A mi ley. Lo aprecio mucho, ¿sabes? Creo que es la política correcta y cuando vas a tu país, a tu gente hundida en la miseria, que vamos camino a eso, sale gente como esa que dice, no, yo quiero que mi país tire para arriba. Ponte un ejemplo. Tú eres presidente de Estados Unidos y ¿por qué te vas a un país a armar la guerra? Porque las Torres Gemelas, ya te digo yo que eso, ya te digo yo que en el Central Park no entra un avión sin comunicación, que la han secuestrado quien sea, salen los cáceres lo destrozan, no llegan y ni vamos ni al borde y se metió justo en el Central Park y derribó las Torres Gemelas. Me está diciendo que se cayó entera. Se queda incrustado, se cae, se rompe, se va con la torre entera. Eso fue provocado. De hecho, hay documentales que salen vigadas como una explosión. Y yo creo que al fin al cabo ellos que crean es pretexto para poder invadir un país y al final conseguir petróleo gratis, o por lo menos con el coste de mandar militar allí. Y ese sistema, como te he dicho, estos presidentes, el Bukele y Milley, son el ejemplo a seguir, pero no es la solución. La solución no parte de que un presidente quiera hacer las cosas bien, porque el que venga detrás si las quiere hacer más, ¿qué? Y eso de que sale ahora lo que ha hecho el PSOE, que puede pactar con otros, regalándole el país, perdonando deudas como a Cataluña, porque Cataluña sí, a otras no, porque te interesa a ti para ser presidente. Eso no debería ser legal. Y si yo estoy aquí hoy y fuera político y estoy hablando una cosa, eso tendría que ser un contrato verbal, porque se puede hacer contratos verbales. Si tú haces una campaña en la cual haces mítines, esos mítines, si están grabados, aunque cualquiera podría presentar una denuncia y deberías meterlo en la cárcel a ese hombre, porque para ser presidente tú tienes que hacer mítines. Y si te dice una cosa y luego haces otra, ¿a quién votamos? Si no sabemos lo que estamos votando. Claro. Entonces, yo propongo otra cosa. Yo propongo que si la Cámara de Diputados tiene 350 asientos, 250 personas, hacer unas oposiciones sin partidos políticos. Es decir, un partido político que llegue de alguna manera, en una teoría, de que fuera a tener mayoría absoluta, por escrito, por contrato, ante un notario, ejercer eso, es decir, disolver a los partidos políticos, que eso entraría en la Constitución, ¿vale? Habría que mirarlo, porque claro, los españoles tendríamos que elegir quién nos gobiernan, ¿no? Podríamos hacerlo como cada cuatro años y que cada persona de esas 300 personas que hay ahí puedan decir una propuesta para mejorar España y olvidarnos de izquierda, de derecha, del centro, para adentro. Aplicando la lógica pura, yo creo que nos comemos el mundo, aunque nos mande Europa con nosotros, nos mande a nosotros, porque a muchos presidentes les pasa eso, ¿vale? que prometen algo y que cuando llegan al poder les dice Europa, no, tú no debes tanto y estos recortes, estos impuestos tienen que subirlos y tal, ¿no? Pero creo que de la manera que yo te digo, cada cuatro años, ¿vale? Poder sacar a votación que hay 300 personas, en una lista 300 personas vamos a votar y como los mil y como los... El partido diputado siempre se graba, se saca en televisión y demás, conoceríamos a las personas, quién presenta proyectos, quién no, quién presenta tonterías por presentar algo, quién presenta cosas en condiciones y podrá renovar, votar que siga o votar que no siga. Ya está. Y nos quitamos de despilfarro y demás, porque es otra cosa. Debería haber un organismo que vigile cada euro que es de todos los españoles, que vaya al sitio donde tiene que ir y que esté bien invertido. Claro. Lo más indignante es ver la cámara de los diputados en... Parece un patio del colegio. Sí, es que no le dan solución a nada. Es criticar a uno al otro. Tal cual. Es que me parece surrealista en 2024 que estamos. Creo que con la educación que hay, porque antes éramos ceporros, no estudiaba nadie porque es que no teníamos que dedicar a la agricultura, no teníamos ni para comer. Mis padres, por ejemplo, muy pocos estudiaban ya en esa época, pero en 2024, con la era de la globalización, con la información al alcance de todos. Totalmente. ¿Tú te crees que en la situación en la que estamos es normal? Es que me parece surrealista, pero es que salimos a manifestarnos y ¿qué pasa con eso? No vale absolutamente para nada. ¿A dónde llega? Pero no estás viendo que el gobierno, el gobierno que nos estamos manifestando para algo, pero es que escúchame, es que va a un mítin de cualquier partido, le dice, ¿y por qué ahora? De izquierda y te dice unas pedazos de pulmonías que hay videos en internet para aburrir o por qué las podrás echar y te dice unas pulmonías que no tienen nada. La gente no tiene ni puta idea de política. Y te digo la verdad, que a mí ni me interesa porque el sistema que ahora mismo que ha implantado, como te digo, para mí no es válido. No sabes quién te está diciendo la verdad, quién no. Bueno, es que nadie lo dice. Da igual el color, el partido, el lado que escojas, que no... Que todo está podrio. ¿Qué es lo más duro de emprender? Aparte de las cantidades pagadas entre impuestos, seguridad social, etc. Hombre, lo más duro que te puede pasar es que tu proyecto no funcione. Hay mucho vídeo motivacional de que caerás y volverás a levantarte, no sé qué, eso se dice muy rápido. Pero si tú inviertes en un negocio 120.000 pavos que te hipotecan en ese negocio y no te sale bien, va a tardar en levantarte. Vete al banco y pídele otro. Claro. Le gusta la ley de la segunda oportunidad, pero hasta los dos años estás ahí en un limbo ahí que no sabes qué hacer. Dinero que te entra, dinero que te chupa el banco. Esta no es la ley de la segunda oportunidad de Estados Unidos. Esta no es. Ya. Esta no es. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito? Mi mayor éxito en la vida a día de hoy está en lo personal. ¿Vale? Yo, mi único pensamiento es el día que yo me muera decir lo he intentado. Creo que voy a estar, voy a morir en paz. Cada cosa que he querido hacer lo he hecho. No he dudado, no he tenido miedo, lo he hecho. Yo te digo, vendí mi piso, tenía un ático duple en primera línea en la urba, y lo vendí. Tenía mi serie 420B BPMV y te puedo decir que vivía muy bien, tenía mucho dinero, como te he comentado antes, y tenía un nivel de vida muy bueno. Lo vendí todo y me empeñé para esto porque el día que yo me muera no voy a decir ¿y si lo hubiera hecho? Que también te digo, es que Tempo se metió y hizo un all-in, como yo digo, porque el recinto jaleo donde está la otra competencia que viene al Marimar, hay rumores de que quieren quitar el ocio nocturno en el ciento jaleo. Entonces, si al Marimar se queda solo con Tempo como discoteca, al Marimar va a ganar mucho. ¿Por qué? Porque Tempo, mientras mejor funcione, Tempo no va a parar de invertir. De hecho, traemos las mestizas en junio. Imagínate si Tempo no para de hacer eventos y no paran de funcionar y de llenar y de llenar, la gente podría flipar en colores y más cuando Tempo esté terminada. Tempo va full pantalla. Full pantalla. Y eso vale una pasta que te cagas. Pero bueno, poco a poco. ¿Y tu mayor error? Pues pire, mi mayor error, como te he dicho antes también, fue el no tener en cuenta la suerte. De hecho, yo abrí carbón a las tres semanas. Se me dio el COVID. Tres semanas. O sea, he hecho dos semanas enteras. El viernes de la tercera semana nos confinaron. Bueno, cerramos nosotros antes porque ya estaba la cosa tan mal que cerraron todos los negocios y me quedé yo abierto. Fuimos a las tres a abrir y estamos solos aquí. Digo, mira, vamos a cerrar, vaya que encima se no echen encima, ¿sabes? Y cerramos. A las tres semanas, tío. ¿Y cómo gestionaste esa etapa en la cual tenías que estar cerrado y supongo, ¿era el local tuyo o tenía un alquiler? Es una concesión. Ah, una concesión. Sí. ¿Y tenía algún gasto? ¿Te generaba algún gasto? Hombre, hombre, yo abrí con deuda y no abrí la billeta, o sea que me generó por 20 kilos. Me generó. Pille un, ¿cómo se dice esto? Me dio por coma. Ansiedad. Me dio ansiedad y me dio por coma y engordé 20 kilos, tío. Y no lo he sortado a día de hoy porque mi prioridad ahora mismo no es mi físico, mi prioridad es sacar mi proyecto adelante. Tú estás enfocado en lo que tienes que estar. Yo es lo mío. No me ando con tonterías. Oye, he visto que traes muchos artistas, trajiste a la plazuela, ahora vienen las mestizas también. ¿En qué te basas para contratar a un artista? Sobre todo en el precio, por el aforo que tenga la discoteca, tiene que ser rentable y luego tiene que, tiene que ser un estilo que pegue con la zona, ¿vale? Yo, por ejemplo, también meto a Jalirio con la casa en octubre del primer año que abrí y no pegó lo que tiene que haber esperado. Jalirio con la casa es de los regotoneros más antiguos y uno de los más potentes, ¿vale? Y no pegó como tenía que pegar. Pero claro, va aprendiendo aquí los empresarios y al fin y al cabo esto es ensayo de error. Por ejemplo, lo hice un viernes. Digo un viernes porque facturo menos que un sábado, lo meto en el viernes, reviento y reviento el viernes y el sábado. Pues no revienta el viernes, te cuesta dinero el concierto y el sábado está igual que se va a matar. Y eso al fin y al cabo es billete, ensayo de error. Y cuando a ti un error te cuesta el dinero, lo interioriza y es parte de ti. Y aprende. Y aprende un montón. Es que se te graba a fuego. Totalmente. Y yo siempre tengo un lema que al final los ganadores están hechos de fracaso. Es así. Y al final... Y mientras más sufra, para toda esa gente que esté pasando una mala racha en su vida, sea personal, amorosa o de dinero, económica, te puedo decir que mientras más sufra, tu umbral del dolor crece y llega a valorar mejor lo que es importante en la vida. Yo te puedo decir que he sufrido malos tratos desde los dos años hasta los 16 cuando se separaron mis padres, físico y psicológico, y te digo que eso me ha llegado a ser quien soy hoy. Y estoy muy orgulloso. ¿El tema es tabú? No se puede ir por encima siquiera, tampoco quiero interiorizar mucho. Sí, pero el maltrato físico y psicológico. Sí. ¿Y cómo lo...? Te explico un poquito más. Sí, vale. El fuego que yo tengo por querer ser a donde quiero llegar a día de hoy me lo da mi madre. ¿Vale? Cuando se separaron mis padres, a mí me decía a mi padre o tu madre me firma todo a mí porque tenían bienes comunes. Si tu madre no me firma todo a mí, a tu madre me la cargo y tu padre en la cárcel con 16 años. ¿Y sabes qué llegaba yo? ¿Qué es eso? Porque cuando después de separarse cuando empezaron empezamos a ir cambiando que si no íbamos a fin de semana con mi padre algunas veces. En esas veces cuando volvía a casa de mi madre le suplicaba a mi madre que le firmara todo porque sabía que eso era verdad. ¿Entiendes? Entonces yo le prometí a mi madre una promesa hecha desde el corazón que le dije yo voy a ser empresario no me preguntes cómo voy a ganar mucho dinero y te voy a quitar de trabajar. El dinero no va a ser problema con 16 años y ese fuego es lo que me lleva a mí a no me da miedo. Es decir, yo ando en una cuerda floja. Yo no tengo a nadie detrás que me recoja si me caigo. Yo si me caigo caigo con todo y eso te hace estar en la cuerda floja y los pensamientos piensan mucho mejor cuando te pones contra la espada de la pared es que es una sensación para mí gratificante. Depende de la mentalidad que tengas. Tú en este caso tienes una mentalidad fuerte y una mentalidad hecha para adelante que ante los problemas lo primero que haces es resolverlo. Te sientas, ves el problema, lo planteas y lo resuelves. Pero hay gente que yo lo entendí tarde que lo interioriza de otra manera. Es más débil. Claro. Claro. En este caso a ti te sirvió para ser una persona fuerte o ser la persona que hoy en día eres. Yo me identifico con la película múltiple cuando se da cuenta el actor este el protagonista que la chica protagonista había sufrido en la vida porque le vio marcas de corte en el cuerpo y demás. Cuando le dijo regocíjate en tu dolor me desidentificado y esa película me encanta por eso, ¿sabes? Es decir, cuando tú pasas algo malo regocíjate por eso porque puede ser el punto de inflación para que sea alguien más en la vida. Sí, totalmente. De hecho, yo sigo mucho a un empresario español que es José Elías no sé si te suena que no te suene que no está metido en el mundo empresarial. Claro. Y él lo dice que él al final montó su empresa de luz de comerciante. Efectivamente, es que no me acuerdo del nombre ahora pero la montó cuando se le fue toda la mierda. O te dio una deuda de 3 millones de euros o algo así que era una barbaridad. Bueno, a él le explica que fue a pagar el banco 200.000 euros y te sigue debiendo 30.000. Por no tener esas que generó, ¿no? 3 millones de euros no recuerdo yo haberlo escuchado. Pero sí te puedo decir que él nunca pronuncia la palabra suerte. Hay que tener suerte. Bueno, pero te lo digo porque es lo que él dice. Es que si yo lo volvería a hacer seguramente saldría mal. Puede ser. Pero mira, montó una empresa de luz, cogió la factura de otra empresa, la copió, empezó a gastar clientes y le funcionó. Por eso es que échase para adelante. Nunca sabes si puedes pegar pelotazo. Bueno, es jugársela. En fin, todo el que quiere, el emprendedor el emprendedor es un jugador y ya es que le cueste más o que le cueste menos en el tiempo, pero siempre está ahí. El emprendedor es un jugador de ruleta y el dueño de la ruleta es el Estado. Bueno, ese es tu socio. Oye, he visto que estás muy implicado en el tema de la noche, pero ¿te ha traído algún problema la noche? Muchísimo. Ten en cuenta que estás expuesto a que te conozca mucha gente y te crea problemas, claro que sí. Bastante. Gente que no puede entrar a tu discoteca y quiere entrar y por ejemplo por gente me vino uno que quería entrar en bañador y chanclas o pararon los porteros que si decía que era menos válido yo lo voy andando. Lo bajamos porque encima se quería, el tiempo tiene una escalera en la entrada y la taquilla la tenemos arriba, entonces paso para quien entra y quien sale y estaba el tío de arriba digo señores por favor bajar el tío que está en medio y está armando escándalo bajarlo a la acera fuera de lo que es la discoteca y el tío que no, que no, que no, que lo cogimos en brazos lo bajamos y cuando vino la policía empezó a revolcar se ha pegado chillo allí en el zarpa pues te crea problemas tienes que tener un abogado para esas situaciones siempre totalmente pero a la noche sí, hay muchos problemas la gente bebe se puede derogar y te puede crear problemas el tiempo creo que a día de hoy la discoteca con menos follones que hay no hemos tenido apenas follones pero sí que es verdad que está expuesto a eso a cualquier loco que venga con una katana o con un machete de alguien pero coma sí, 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 sí y la persona más normal del mundo sí o sea que sí ¿has tenido alguna vez problemas con la seguridad de un local? ya sea tuyo o externo? no nunca he tenido es que está ese estigma siempre como que las puertas y tal antiguamente sobre todo la época esta del inmortal no sé si te suena esa serie era la época de los Miami vale y las puertas las controlaban ellos entonces siempre ese estigma nosotros de pequeños lo hemos tenido como que las puertas se manejaba se manejaba mafia obviamente hace mucho tiempo yo creo que cambió eso o esa o esa es la percepción que yo tengo no sabía decirte yo mi puerta vamos son bellísimas personas vamos y son independientes la verdad son autónomos sí hombre como todo como obviamente ya ha cambiado mucho la historia pero antiguamente sí se escuchaba sobre todo cuando eras pequeño que que se se movía en ese rollo yo sé que Cargú no acababa en el puerto de Aguadurce ahí en frente del origón tirado por un portero de oídas ¿sabes? sí 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 total hombre eso era sonado de hecho yo creo que un tío mío ecuator bueno un tío mío la pareja de mi tía ecuatoriano estuvo implicado en algo así lo que pasa que era muy pequeño yo tendría a lo mejor seis años o siete ¿eh? ¿qué le pasó a él? no no él era el portero era portero antiguamente y te estoy hablando cuando los porteros eran sí colombianos ecuatorianos eran eran ellos antes de entrar los siguientes eran ellos los que tiraron al chaval tienen que soportar muchas cosas sí obvio yo me vi a la puerta mucho tiempo y te digo que veo cada cosa que no es normal lo que tienen que aguantar por ejemplo el minús válido este que se revolcó venía con una muchacha que venía en drogados vivos y se le iba a pegar al portero y el portero no podía hacer nada el portero cruzado de manos y la tía pegándole le rajó el polo el tontero y no puede hacer nada hombre es que un portero tampoco está ahí para ganarse un juicio como digo yo un portero al final no cobra lo suficiente como para que se vaya al día siguiente a pagar el abogado y que el abogado le cueste cuatro días de trabajo sí pero eso yo creo que se entiende mejor ahora que antes como hemos dicho sí sí obviamente antes no se pensaba no se pensaba mucho las cosas pero es que hoy hoy en día es muy fácil que te metes en un fregado por nada y menos bueno cambiando el tema he visto que estás muy implicado ahora en el tema música ¿cómo empiezas? como DJ bueno yo en mis negocios siempre tengo que saber hacer de todo tú imagínate que tengo dos DJ y a uno le pasa algo se pone mal le da fiebre le da vómito cualquier cosa y no puede venir a la discoteca que va a poner un DJ toda la noche pero al final me he tenido que formar como DJ y al final me gusta una cosa que me gusta está claro ¿tiene algún proyecto cercano? si me saliera un socio tengo varios proyectos muy 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 potentes muy potentes como te digo un producto no perecedero para poder venderlo a nivel mundial diferenciador de la competencia tengo dos proyectos en mente pero bueno ¿los tienes desarrollados o los tienes ahora mismo en...? muy desarrollados ¿en cuánto estima la inversión inicial? en uno con 12.000 euros podemos empezarlo y en otro con 150.000 euros es una marca de champán wow champán ojito eh champán no cava ¿vale? sí, sí, sí totalmente ¿cómo concilias tu vida con la noche? yo la concilio bien porque me gusta lo que hago la verdad pero tiene sus puntos negativos como todo la gente se cree que llega a la discoteca me ve sentado apoyado y dice que no hace nada ¿sabes? pero yo he estado mucho tiempo limpiando mi discoteca te lo puedo decir he estado mucho tiempo haciendo la cartelería mi discoteca porque no encontraba una persona cualificada para hacerme la cartelería como DJ me he tenido que cualificar y el trabajo de DJ por ejemplo no es llegar y pinchar es decir tienes que filtrar 20.000 canciones mensuales un DJ 20.000 canciones mensuales es un trabajo muy tedioso sí, sí, sí ¿qué haces? ¿qué utilizas como medio de relajación para evadirte del hotel? mira este año mi descubrimiento ha sido el Reiki que lo recomiendo al completo y el Reiki lo que te viene a entender es que todo es materia son células vibrando esta mesa aquí están vibrando células para conformar esta dureza este grosor y este color y el Reiki te hace entender que tú eres parte de eso y te ayuda a relajarte y es que te quedas nuevo te quedas nuevo mi pareja lo notó es que no te da igual macho ¿pero tiene algún proceso previo a empezar? sí mira todo lo que tenga que ver con la relajación va con la respiración todo es que la gente me dice me dice muchos amigos míos es que yo no sé yo no soy capaz de relajarme todo el mundo es capaz de relajarse si estuviera con la pulsación alta siempre te moriría por razón petaría entonces todo se basa en la respiración y en los pensamientos cuando te relajas mucho tus pensamientos van fluctuando lo que tienes que concentrarte en un pensamiento en concreto para llegar al estado en el que quieras hay meditación astral que también la he hecho sale afuera del cuerpo ¿vale? eso se me da hay meditación para atraer la abundancia para relajación para muchas cosas muchas cosas es un mundo interesante yo desde fuera siempre lo he visto como al final yo pienso que lo buscas también un poco cuando lo necesitas ¿no? yo es que todo me viene desde el secreto ¿vale? mi madre cuando se separó pues estuvo en terapia para mujeres separadas y demás y le recomendaron el secreto y sacaron un documental y se empeñó mi madre en que lo viera y siempre me venía con cosas con libros de autoayuda y cosas así y yo tenía mi coraza que yo pensaba que a mí no me afectaba nada ¿no? y de hecho es que he crecido con eso ¿sabes? no es una cosa que me ha llegado después y tal yo he crecido con eso y lo tenía bastante asimilado y se empeñó que yo viera el secreto dice te doy 20 euros y va el secreto digo venga vamos yo soy un pesetero pues vi el secreto y me cambió el chile ¿verdad? la ley de atracción creo que es muy importante muy importante atraer lo que piensas si piensas cosas buenas vas a atraer cosas buenas a tu vida y si piensas cosas malas negativo envidioso vas a atraer cosas malas sí, sí eso yo no me leí el secreto pero eso sí lo piensas lo llegamos a comprender bastante ¿no? sí, sí es verdad y también te puedo decir que de 24 horas que tiene un día 8 de media yo durmo 6 5, 6 horas de media tú imagínate que en esa hora pudieras vivir cosas fascinantes que eso te lo hace la meditación astral y eso es verídico hay gente que se cree que esté pillada la cabeza ¿sabes? pero eso es verídico que puedas salir fuera de tu cuerpo y entrar a un estado de energía que es lo que es todo esto si lo hicieras aquí saldría y verías todo pero un rollo Matrix con los números bajando pero lo ves como tipo lucecitas muy pequeñitas muy pequeñitas las superficies y ahí realmente se supone lo que yo he leído que por eso me metí en el Reiki porque yo hice un poquito de eso según yo he leído del tema ahí residen en ese plano astral nuestras almas cuando morimos de hecho en el libro que es un diario de una persona que accidentalmente descubrió que era eso porque le pasaba a menudo vio a un ser querido en ese plano entonces yo creo que nuestro alma va a ese plano realmente aquí nosotros estuvimos a una medium trajimos una medium y nos explicó eso como que había diferentes planos en el que según fuese tu muerte o sea tu muerte era como que estaba escrita pero durante ese camino tú podías sufrir un accidente y tu alma no sabía el plano que debía ir y nos explicó eso que tú podías salir de tu cuerpo y verlo tal que había que creer y demás y no lo yo te digo que creo que no está escrito nada el futuro no está escrito no está hecho está hecho el presente y el pasado hombre eso es el pasado obvio mira tengo un ejemplo madre mía hoy me estoy mojando de más me van a tirar por todos lados mira yo he estado en una medium ¿no? sí en una mala racha que ya decían estos mal de ojo ya es imposible ya que pasen tantas cosas en una semana o en dos semanas sí vamos a una medium entonces no se queda esta que te eche las cartas mira pues me dirijo toda mi vida está de aquí para atrás entera toda pues le pregunté por el futuro pues se ha equivocado absolutamente en todo nada ni una ¿cómo puede ser que acierte todo el pasado y no acierte el futuro? pero es que no estuve en una he estado en varias y te puedo decir que ninguno ha acertado en el futuro y a ninguno le he hecho caso o sea que la gente tampoco se guíe por eso mucho y le haga mucho caso porque te digo que el futuro para mí no está escrito sí ella al final nos decía eso que al final la gente cuando se deja programar es cuando venían los problemas la ley de atracción si lo piensas lo atraes ¿has pensado en dejar la noche? yo si llega un tío con pasta me pierdo aquí rápido no hombre es una cosa que me gusta pero como te he dicho me gusta mucho el morbo de empezar a un proyecto nuevo tengo proyectos mucho más escalables ahora en mente que se pueda llegar a hacer mucho más facturación y yo todo lo que tengo lo vendo ya te dije me desprendí mi coche y mi piso y no me tembló el pulso ¿sabes? pero en cero coma si viene el jeque este de la Almería si quiere ya que está vendiendo el podcast que si quiere venir con el talonario pues se la lleva y ya está por culo y me pierdo ahí es otra cosa esto lo cortaremos lo editaremos y lo etiquetaremos oye si quiere una foto de tiempo hay rumores que se quiere que le da la concesión del puerto pero bueno ¿del Meribar? sí o que la ha estado viendo y demás ah pues mira todo lo que sea inversión externa le viene bien al pueblo ojín ¿por qué te consideras sinvergüenza? ¿cómo? ¿por qué te consideras sinvergüenza? pues que no me lo dice tengo menos vergüenza que un gato en una matanza ¿tú crees que tiene que todas las personas que emprenden o que son atrevidas y demás tienen algún porcentaje mayor de triunfar? si no lo intenta tiene a cero totalmente como yo digo el no ya lo opina sí en esta vida hay que arreglarse al final solo vivimos una vez pero lo suyo es prepararse antes de arreglarse y dar el paso hay que prepararse formarse y ya te digo estamos en la era de la globalización quien no se forma porque no viene obviamente también te voy a decir una cosa últimamente veo muchos gurús con con poca carrera porque son niños súper jóvenes que da miedo también o sea la gente que lo vea esto que piense muy bien dónde se mete y quién lo forma y que sean inteligentes que seguro que lo son oye promocioname me has dicho que va a abrir la terraza cuando estará abierta esperemos que para junio estamos peleando con el ayuntamiento porque tienen mucho trabajo los pobres son muy buenos por cierto y estamos ahí apretando a ver si para junio puedo abrirla la fiesta de mestizas las mestizas el 7 de junio 7 de junio la entrada en tempopicla.com que más tenemos ¿tenemos algún concierto más a la vista para hacer las mestizas todavía no hay algo pensado ¿no? bueno siempre que te digo mi cabeza no para pensado tengo mucho oye pues muchas gracias por venir ha sido un placer de verdad nos vemos el jueves que viene con Sergi Regal diseñador un abrazo a todos